Franco Milazzo, nuevamente, a ver el Garka Chat, cuántos sinónimos de chota pueden tirar. Está haciendo un spin-off de Radio Garka, Franco Milazzo. Están compitiendo con Chris de la Bedoa, a ver quién saca su próximo programa. Pero me gusta, me gusta lo que está diciendo, así lo... Pichula, Chori, Nepe, Nepe, Tula, Poronga, Pico, Rammstein, Soplete, Pedazo, Porongo, La Gilada, Falo, Picha, Poronguín, Trozo, Sindroga, Cabezón, Bombilla, El Dedo Sin Uña. Después voy a copiar todo esto, me voy a guardar esto como un Excel, sé lo que es un Excel de 500 páginas. Niango, Pipe, Guasamandra, Pirulín, Pinga, mi amor, Andrés y la... Eh... Hongo. Pinga, Manguera y Bombero, El Cíclope, Pilorte, Chimbo, Colombia. Están volando pijas. Es la única forma de que no pongan hongas, hongos, hongas por hongas. El detonador, dice uno. Ese... Bicho, La Venosa, Paloma, Tembo. Tembo es de Paraguay. Chuto, Boli, Tula. Tula de Chile. Picha, Picha de Costa Rica. El destornillador. El chino tuerto. Sin hueso. La sin hueso. Chowa. Piñuña. Estamos avanzando esto. Guañán. Esa misma, el cartílago. El mecenas. No sé. Vos, muy bien, Franco Milazo. Te vamos a tener en consideración para crear contenido. Porque acá, dos, dos, tres. A mí ya me cuesta que se me caiga una idea. El mastil de hueso. El pendrive. El cara cortado. Mazacut. Mazacuata. Chupame la mazacuata, mi amor. La anguila. El piringuinioño. El tapabocas. El caparazón de tortugas. Espero, esperemos encontrarnos unos buenos tapabocas. El sin orejas. La corneta, la varita, el globo de sangre. El globo de sangre tenía, vas a tener vos flacos y si no vas al médico. El cíclope. La tararira. La nutria. Es interminable, creo que hay. Sí, sí, hay bastantes, eh. Muy creativos muchos. El casco alemán. La trompa de mamut. El gimnasia de la plata, cajón. El espantapedo. El amigo del sur. Ese es poético. Tenemos un Mario Vargas Llosa. El Godzilla. El apretado de venas. El cuello de cóndor. Ese está bueno también. El raspa hoyos. El pelado con polera. El puñal de carne. La mondá. No sé si lo habías leído. Mondá, sí. En más, les voy a contar por qué se dice mondá. Proviene de Colombia. Parece que cuando en... No quiero interrumpir esta parte. Le voy a hacer una versión corta. En Colombia llevaron morenos para trabajar en trabajos así de... de mucho esfuerzo físico. Y para mantenerlos contentos les trajeron prostitutas francesas. Que se agachaban entre todos en fila. Y había un grono que tenía la chota tan grande que una prostituta francesa le dijo ¡Ah! ¡Mondieu! Y el mondieu se transformó en mondá. Este... Por el negro dijo a mi hijo ¡Mondieu! ¡Mondá! Así. Eso me contaron cuando fui a Barranquilla. El carnoso. El cabeza de Darth Vader. El trabuco. El carnoso. El texter. El pichulote. La garcha. Sí. La garcha es divino. Chupame la garcha un poco. Pareciera una mierda de... Pasame la lengua por los huevos y la garcha. Digo, tenés que tener mucha confianza. Si no, ¿qué le decís? Dale un besito. ¿Viste? O le ponés un nombre. Al amigo. Dale un besito al amigo. La narigueta. La mazacuata. Ese lo repetí. La garlopa. La víbora ciega. Bueno. Yo creo que es momento del sape o sape. Es el momento del sape o sape. ¿Tenemos la intro?